IMAN GISHAC El imán atrajo los clips de papel de metal. GISHACO ha金属製のクリップを引き寄せた. El TIEMPO TENKI REVISAMOS EL PRONÓSTICO DEL TIEMPO ANTES DE PLANEAR NUESTRO PICNIC. ウタシタチはピクニックを計画する前に天気予報をチェックする. ラプランタ 植物 植物 植物は日光と水が必要です。 エレアナモ 動物 動物 動物園は魅力的な動物で満たされています。 黄色 架 海のそばでなめらかで丸い岩を見つけました。 海のそばでなめらかで丸い岩を見つけました。 El agua se congela en hielo cuando hace mucho frío. Hielo y la agua se congelan en hielo cuando hace mucho frío. Estrella. Hoshi. Los científicos estudian las estrellas en el cielo nocturno. La luna brilla brillantemente en una noche clara. Luces del sol. La luz solar proporciona energía a las plantas a través de la fotosíntesis. Nube. Las nubes pueden traer lluvia o nieve. Cuomo ha amé a yukí o mo tarasこと ga dekiiru. Gravedad. Junio. La gravedad nos mantiene en la tierra. Un volcán puede erupcionar con lava y cenizas. Un volcán puede erupcionar con agua y cenizas. Un volcán puede erupcionar con agua y cenizas. Un volcán puede erupcionar con agua y cenizas. El agua está compuesta por pequeñas moléculas. Un volcán puede erupcionar con agua y cenizas. Un volcán puede erupcionar con agua y cenizas. Usamos electricidad para alimentar nuestros dispositivos. Aire El aire está compuesto de gases como el oxígeno y el nitrógeno. El aire está compuesto de gases como el gas y el gas. El experimento. Hemos hecho un experimento en el laboratorio de ciencias. Hemos hecho un experimento en el laboratorio de ciencias. La mezcla de ciertos químicos puede crear reacciones. Microscopio. KENBIKYO Observamos organismos diminutos bajo el microscopio. KENBIKYO DE CANSATUJITA CHIZANA SEYBUTU SISTEMA SOLAR La Tierra es parte de nuestro sistema solar. La Tierra es parte de nuestro sistema solar. La Tierra es parte de nuestro sistema solar. Dinosaurio. Los dinosaurios vivieron hace millones de años. La Tierra es parte de nuestro sistema solar. Bacteria. Las bacterias pueden ser dañinas o beneficiosas. Y va a perastin. El agua se convierte en vapor durante la evaporación. El agua se convierte en vapor durante la evaporación. Los dinosaurios vivieron insectos coloridos. El agua se convierte en vapor. 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 Los científicos estudian fósiles para aprender sobre el pasado.